Hola y bienvenidos al canal, yo soy Annika y en este vídeo os voy a enseñar cómo están los pollitos que salieron hace tres semanas y cómo están los pollitos que van a eclosionar... ¿Emerito? 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 ¿Qué quieres? Está mucho Arlatán últimamente, Emerito. A lo que iba, en este vídeo os voy a enseñar cómo están los pollitos que eclosionaron hace tres semanas y que están viviendo en el exterior, los vamos a mudar y también vamos a ver cómo eclosionan los pollitos que tengo en la incubadora que ya llega su tercera semana y su día 21 y les toca eclosionar. Es el día 21 de incubación de los pollitos, por fin están saliendo ya. Anoche salieron cuatro pollitos y hoy hemos amanecido con siete y ahora tenemos... Creo que han eclosionado dos más mientras estaba yo en clase. Ese está a punto de eclosionar. En esta tanda hay más colores, que me hace mucha ilusión. Ayer los iluminé con la linterna y tuve que sacar dos huevos que estaban... Uno que había dejado de evolucionar hace tiempo ya, otro que yo creo que se murió hace unos días y... pero vamos, que estaban muertos y tenía que sacarlos de allí. Y otra vez estamos en las mismas, tenemos que traer la gran maceta para meter los pollitos con agua y con comida por lo menos una semana antes de sacarlos fuera con nuestro nuevo sistema de caseta portátil y caseta caliente en el exterior que realmente es una maravilla, pero vamos a tener más de 21 pollitos, yo creo que unos 30 saldrán. No los he contado todavía, pero hay bastantes pollitos. Pero son más pequeños, así que a lo mejor serán equivalente a los 21 de la última tanda. Ya tenemos montada la maceta de nuevo y les he puesto, como siempre, la lámpara de calor, el agua, la comida no la he traído aún, el agua, como siempre, lleva grava para que no esté demasiado profunda y le hemos puesto viruta de madera y aquí, complementando la lámpara, hemos puesto la mantita de calor para que tengan calor por abajo y por arriba. La mantita de calor que le he puesto a la maceta se la he robado a los pollitos que salieron hace tres semanas, esos 21 pollitos que sacamos de la incubadora y se la he robado porque, bueno, se la he quitado, porque no les hace falta, ya son mayores, ya tienen pluma, ya aguantan bien las temperaturas, además han estado, se han criado en la lluvia básicamente y están felices, están muy sanos, así que ahora los vamos a mudar a una jaula un poco más grande dentro del gallinero donde están las gallinas adultas para que se vayan acostumbrando y aclimatando las adultas a ellos y ellos a las adultas y ya en un tiempo los sacaremos con las adultas. Y estos van a pasar el mismo ciclo que los más mayorcitos. Esto es un pollito que se ha quedado atrapado dentro de un huevo porque le ha pasado algo que me ha pasado ya con otros dos pollitos de esta tanda y con incubaciones anteriores que se le ha quedado como la humedad, no sé si de la clara o simplemente la humedad que tiene ahí dentro, como un pegamento y entonces no pueden salir o se quedan pegados. Unos a veces consiguen salir porque salen muy rápido pero otras veces se quedan pegados dentro del huevo y no pueden salir. Ni este le ha pasado. Ha conseguido hacer toda la vuelta pero se ha quedado todo pegado al pollito y ahora tengo que lavarlo. Lo que hago es lavarlos, disolver un poco ese pegamento que yo creo que es como clara o no sé si es yema o qué es. Tengo que disolverlo y conseguir sacarlo menos mal que los pillo vivos porque si lo pillas muerto obviamente ya no lo puedes ayudar pero hay veces que no se pueden ayudar. Vamos a ver qué podemos hacer por este. Primero quiero sacarle del huevo. Es que se le pegan las plumas y como son tan delicados pues enseguida les hace sangre. Voy a ver si puedo conseguir sacarle haciéndole el menos daño posible. Lo peor es el ala este, el alita que se queda ahí pegada. La campeón. Luego la cara también se queda un poco pegadita. Y claro, tú piensas, si lo sacas del huevo ya pues lo dejas que se seque con sus hermanos y ya está, ya está afuera. Es que el caso es que no se seca bien. O sea, sí, se seca pero se seca como con una capa de pegamento y parece el pobre como una estatuilla. No se puede mover bien. A ver si le queda el otro a la pegada aquí. ¿Ves? Ya se le queda todo esto pegado. Vale, y ahora este pollito si se seca se queda como con una película brillante, costrosa, crujientita y claro, eso pues si se le seca por ejemplo en la nariz pues se puede ahogar. Se le puede quedar el pico sellado como si lo hubiese sellado con pegamento y ya no puede comer o... Y ahora lo que hago es calentar un poco el agua. Esto como todo, ni muy fría ni muy caliente. Con temperatura corporal lo mejor que puedas limitarla. Tampoco quiero tanta presión. No, está buena. Y ahora lo complicado es no ahogar el pollito que acaba de salir del huevo. Quieres mantener la cabeza en alto y bañarle. el cuerpo hasta que consigamos disolver todo ese pegamento de comillas y quitarle todas las piezas de huevo que le sobran. Este es el tercero que me sale así en toda esta tanda. Le voy a mojar un poco la cabecita por aquí. El tercero que me sale así que me sale así y no entiendo bien porque yo pienso que tal vez pueda ser que al ir eclosionando los pollitos en la incubadora de repente se eleva mucho la humedad y como la humedad la tengo que controlar yo pues los que aún no han terminado de salir algo debe pasar ahí con la humedad dentro del huevo que si es excesiva pasa esto pero es que nada entiendo no lo he terminado de entender y yo he tenido mucho cuidado con la humedad en esta tanda ahora lo que hago es coger un poco de papel higiénico y lo seco un poquito simplemente quitarle el agua que le chorrea y ahora le pongo mis piernitas le aguanto la cabeza porque si no se queda enganchado entre mis piernas y con la temperatura un poco de calorcito vale y además tú lo notas en la mano como tienes aquí la mano le secas un poquito no le tienes que secar del todo porque la incubadora yo no le voy a secar del todo porque la incubadora está en marcha y sus hermanos están ahí dentro y terminen de secar en la incubadora pero no quiero que vaya frío a la incubadora que le mantengo calentito un poco lo dejo medio seco y ya y ya le llego sobra todo bien amiguito y ya con sus hermanitos que están aquí a 37 grados con demasiada humedad es que están haciendo muy rápido todos así que voy a abrir un poco aprovechando que hay mucha humedad perdón abrimos y revisamos mira ¿has visto cuántos colores? no me gustan hay muy pocos o sea hay muchos negros como siempre pero mira solo hay uno marrón este es el único marrón que ha salido es el único marrón que ha salido como este han salido cuatro ya uno, dos, tres, cuatro ¿eh? no me gustan sí ay esto es como el marrón clarito es como el marrón ¡que ilusión! este puede que sea como la vellina esta marrón gris clarito marrón Aprovechando este inciso en la incubación o en la eclosión vamos a coger a todos los secos que llevan aquí ya desde ayer o desde esta mañana, aún quedan unos mojaditos que se quedan motivando a los que aún están en el huevo, estos se van ya a la maceta, un tan pequeño. Mira, este es otro que ha salido con pegamento, ves que se queda así como brillante, no se seca bien, este lo he lavado pero a veces no lo puedes lavar todo, este también, mira ves como tiene el culo todo pegajoso, a estos le tengo que limpiar bien el culete porque luego se acumula de la caca, se pueden morir de eso, y los mojaditos se quedan aquí. Ay, mira este con una pinta marrón en la cara, ¿ves? Sí, ves como brilla, esto está duro, y la caca esa ha quedado ahí pegada, no se ve el agujero del ano, mala cosa, esto no puede ser, el ano está aquí dentro, debajo de esta costra, vamos, pollitos, ay, cómo se apelotona, jeje, aquí les he hecho un efecto nido, porque caigan al fondo donde está calentito, y aquí la lámpara también da calor, tienen agua y ahora les traeré comida que no la he traído de, no la he traído. Vamos a lavar este, esto ya es más complicado porque ya está seco, es una capa más gruesa, está duro, voy a tener que estar un rato ahí frotando suavemente, porque claro, no puedes arrancar esto, ni puedes ser muy bruto. Así que, con paciencia, vamos a limpiar el culete. Pobre bebé, no te quiero mujer, otra vez, que ya te has secado, cuánto te trabajo, que te ha costado. Mira, en el ojo se le ha quedado cerrado. Esto lo he abierto, pero se le ha quedado un, o sea, con muy poquito que se le quede en el ojo ya se le queda cerrado. Es complicado esto, no entiendo qué es lo que es. Si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor, porque para mí esto es un misterio. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podéis ver, ya están aquí todos los pollitos. Creemos que hay 27 o 26. No estamos del todo seguras porque es muy difícil contarlos porque se mueven. Hemos intentado hacer una foto y contarlos en la foto, que no se mueven, pero se esconde uno porque hay muchos negros y entonces es muy difícil verlos todos los negros cuando están juntos. No sabemos bien, pero entre 26 y 27. Y el pollito que salió pegajoso, que le limpie el culete, está muy bien. Le limpie muy bien el culete. Se le ha quedado una manchita pegajosa. Sujeta la cámara, está caro, porfa. Para que veáis cómo se quedaría si no les limpiaran. Y como no, es uno negro. Es que este, por ejemplo, es que hay algunos muy pequeñitos. Es que es minúsculo. De hecho, creo que era este, pero ya se ha limpiado, que estaba... No, es ese. Este. No. Creo que ya se la he quitado. Pues bien. Sí. Pues eso, que está limpio. Pues eso, que se ha quedado limpito y se ha quedado muy bien. Es importante limpiarles el culete si se les queda la caca y acumulada porque les puede bloquear la cloaca y entonces cuando hacen caca se acumula, se acumula y al final no pueden hacer caca y se mueren. Y cuando les limpias el culete, cuando son recién nacidos, cuando están recién salidos del huevo, hay que tener mucho cuidado con la barriga porque es donde han absorbido la yema y tienen ahí como un ombligo y por ahí les puede entrar cualquier cosa. Es como el cordero umbilical, que es lo más delicado en un recién nacido. Y eso, hay que tener cuidado. Vamos a ver los pollitos que están fuera, que los vamos a mudar y están muy bonitos. Tienen tres semanas y vamos a mudarlos a un sitio un poco más grande. Ahí en contacto con las gallinas grandes. Un sitio más grande, con bebedrón grande, con bebedrón grande. Ya se hacen grandes. Vamos. Como podéis ver los pollitos están enormes, están preciosos y ahora como podéis ver también la jaula es un poco... está un poco construida de una manera que no sé, que no es fácil cazar a los pollitos, así que vamos a intentarlo, vamos a hacerlo lo mejor que podamos y vamos allá. ¡No! 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 Lo hemos conseguido, 20 pollitos quedan, se murió uno hace unas semanas, se quedó atrapado y se murió uno en miniatura negro, pero todos los demás han sobrevivido y están todos muy bien y muy gorditos. Ahora vamos a llevarlos a su nueva casa que ahora os lo enseño. Están enormes, ¿eh? Sí, tenemos súper gorditos, tenemos. Tenemos unas patas gordas. Gracias. Que aproveche. esta transición, esta jaula de transición les sirve para verse a través de la valla con las gallinas y los patos adultos antes de estar ahí en contacto directo con ellos porque porque así se conocen a través de la valla y ya cuando les soltemos con los demás ya se conocen mejor y habrá menos peleas están contentos están muy contentos aquí en esta jaula pasarán un par de semanas hasta que ya se conozcan bien como he dicho y espero que haya disfrutado del vídeo y hasta la próxima y así se conozcamos ¡Hum!